¿Qué es la crisis? Nosotros somos los principales responsables de esto. A lo mejor no hemos tenido la efectividad que se necesita, pero yo creo que todos hemos hecho el esfuerzo, nos hemos matado en la clase de cada partido y eso es lo que nunca le podemos deber a la afición. Para Mauro Bocelli se acabó el margen de error y la contundencia es el único y principal factor que ha sufrido el equipo. Niega que exista crisis y señaló que se trata solo de un mal paso que esperan termine a partir de este sábado. No podemos dejar pasar más puntos y hay que pensar ya de lleno en el partido con Querétaro que de local tenemos que ganar y ya después pensar en lo que viene para la Copa Libertadores. Pero es importante conseguir el triunfo y los tres puntos para cambiar esta dinámica de malos resultados que nos viene tocando tener y ya ir con todo a jugar esa final que tenemos en Brasil para meternos en la Copa Libertadores en la segunda fase. Edwin Laris Hernández niega que sea culpa de todo el equipo, si es solo un problema de la delantera. De mi parte nosotros tratamos de que el fútbol lo volvamos, lo generemos, ya meterlas y todo eso ya no depende casi de nosotros, sino por ahí el que la tenga ahí arriba. Pero tampoco te voy a decir que estamos del todo bien, por ahí sí afecta que no ganemos porque aunque juegues bien los resultados son los que importan y hasta ahorita no tenemos esos resultados que hubiéramos querido. Aseguró que el equipo sigue con vida, tanto en la Liga como en la Libertadores y sigue dependiendo únicamente de ellos, de lo contrario sería un completo fracaso. Sería, como lo dijo Gustavo, un fracaso que no consiguiéramos ninguna de las dos porque este equipo está para grandes cosas y te digo, aunque juegues bien, pero si no se te dan los resultados, el hecho son los números y así son de frío, si no calificas estás fuera. Para la mitad de la semana fue el turno de Nacho González, quien contrario a lo dicho por Aris, mencionó que hace cuatro meses todo el equipo fue el culpable del campeonato, hoy lo son de las fallas adelante. No, aquí no hay porcentajes de nada, somos un equipo, todos sumamos para el mismo lado, yo creo que tiene un porcentaje altísimo el profe y un porcentaje altísimo nosotros de tener la culpa de ser los campeones, de tener a León como hoy está, jugando una Libertadores, jugando la calificación para los dos torneos, yo creo que los dos somos los culpables de que León esté también. El jueves en la cancha de León fue el turno de Fernando Navarro, quien aceptó que están en deuda con la gente por la falta de triunfos, pero no por la falta de garra, que al final la ha tenido el equipo en cada juego. Yo creo que se ha jugado bien, la verdad es que a lo mejor no hemos tenido la efectividad que se necesita, pero yo creo que todos hemos hecho el esfuerzo, nos hemos matado en la cancha de cada partido y eso es lo que nunca le podemos deber a la afición y creo que lo hemos hecho todos los partidos. Para cerrar la semana, el arquero Jarbrock dijo que no hay más tiempo y hay que ir por el rival más complicado de la liga para ellos, que ahora es Querétaro, un equipo que por sus problemas ha sacado el orgullo para dar de qué hablar positivamente en la cancha.